Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a The Hamulai, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Soy yo, el gato Tom! ¡He tenido que volver a Squid Game! ¡Al juego de calamar en Halloween! ¡No tengo muchas deudas! ¡Tengo muchas deudas! ¡Tengo que pagar mucho dinero! Tom, te dije que no te metises en este juego. ¡Es un juego muy peligroso! ¡Has entrado en el Squid Game de Halloween! ¡Que para encima es mucho más temeroso! ¡Y es muchísimo más peligroso! ¡Aquí va a pasar algo, chicos! ¡Vamos a morir todos! ¡Maldición! ¡No he vuelto a matar en este asqueroso juego! ¡Otra vez voy a poder morir! ¡Qué rabia! ¡Pero es que necesito este dinero, chicos! ¡Tengo que pagarle todo el dinero que le doy a Ginger! Tom, una vez más le he volvido a pedir dinero prestado a Ginger. ¡Ese malvado gato no tienes que pedirle dinero! ¡Es malo y te lo hará pagar! ¡Te dije que no te metises en este juego! ¡Debemos de tener mucho cuidado con esos niños! ¡Son peligrosos! ¡Hacen muchas alianzas entre ellos! ¡Y yo estoy solo, chicos! ¡Necesito amigos! ¡Ahora ya estamos dentro del juego, chicos! ¡Ya no hay marcha atrás! Tom, tenemos que hacer alianzas. ¡No podemos ganar este juego solo! ¡Necesitamos compañeros! ¡No puede ser! ¡Peppa Piggy está participando en el evento de Calamá! ¡Asquerosa zona de infierno! ¡Para Tom, para! ¡Peppa Piggy puede ser una buena alianza para nosotros! ¡Vete a buscada! ¡Vete a buscada! ¡Vamos a intentar hacer alianza con ella! ¡Ella es muy peligrosa y sería una buena alianza para nosotros! ¡Hijacita! ¡Es Peppa Piggy! ¡La maldada salda! ¡Esta salda me mal tumba! ¡Tenki to fans! ¡Qué maldita salda! ¡Le tengo un asco! ¡Ojalá te maten! Tom, no seas vengativo. ¡Ella puede ser una alianza muy buena para nosotros! ¡Vamos a intentar alianza con este chico y con este niño! ¡Vamos a intentarlo, Tom! ¡Ya empiezo los juegos! ¡Peppa Piggy! ¡Muera por ti! ¡Muera por ti! ¡Nunca haré alianzas contigo! ¡Eres una maldada salda! ¡Tranquilo, Tom! ¡Despacio! ¡No te metas el primero! ¡Si no la muñeca te puede pillar! ¡Es mejor ir detrás! ¡Y de esta manera podemos hacer lo mejor! ¡Se confía, chicos! ¡Luzana, luz baja! ¡Con la muñeca diabólica! ¡Vamos a por ellos! ¡Tranquilidad, Tom! ¡Tranquilidad! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡No! ¡Está matando ya niños la muñeca! ¡Cuidado! ¡Vamos a caer! ¡Más deprisa! ¡Tenemos que ir más deprisa! ¡Tenemos que llegar antes a la meta! ¡Tom! ¡No vayas deprisa! ¡Lo mejor es ir lento! ¡Y sobre todo vete detrás de los niños! ¡Si vamos detrás de los niños la muñeca no nos podrá ver con el sensor! ¡Vete despacio, por favor! ¡Adiós! ¡Están cayendo los niños! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Cualquier movimiento, luz, que nos llevará al infierno! ¡Cuidado, Tom! ¡Tom! ¡Despacio! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Manejado despacio! ¡No! ¡Lo han matado a la niña de al lado! ¡Ten mucho cuidado, Tom! ¡Ten mucho cuidado! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Ten mucho cuidado! ¡Ningún movimiento, luz, luz, luz! ¡Vamos despacio, chicos! ¡Vamos a pasear esta ronda! ¡Tom! ¡Métete detrás de ese niño! ¡Métete detrás de ese niño! ¡No te pongas en la visión de la muñeca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ten mucho cuidado! ¡Madre mía! ¡Ha estado a punto de pillarte! ¡Madre mía! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado a este niño! ¡Lo han matado a este niño! ¡No puede ser! ¡Lo han matado a ese niño! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Maldita muñeca! ¡Te lo dije, Tom! ¡Te lo dije! ¡Teníamos que tener mucho cuidado! ¡Está matando a la mitad de niños! ¡Hemos llegado a la meta, Tom! ¡Lo hemos hecho! ¡¿Pero qué haces?! ¡¿Qué haces, Tom?! ¡Hemos llegado a la meta! ¡Hemos conseguido! ¡Hemos superado la primera ronda del juego del carabal! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy a punto de ser millonario! ¡Soy millonario! ¡Tom! ¡No te subas ahí! ¡No te subas ahí! ¡Esa muñeca es peligrosa! ¡¿Pero qué haces, Tom?! ¡No puede ser! ¡Se ha subido encima de la muñeca! ¡Va a disparar a los niños! ¡¿Qué estás haciendo tú?! ¡Soy a ahí! ¡Soy a ahí! ¡Madre mía! ¡No voy a subir encima de la muñeca! ¡Voy a disparar yo a los niños! ¡Así ganaremos todo dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una mala idea! ¡Si los mato todos ganaré yo dinero! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No mates todos los niños! ¡Tú no lo hagas, Tom! ¡Luego te vas a sentir muy mal! ¡Los niños también se están subiendo encima de la muñeca! ¡Es peligrosa! ¡Maldición! ¡Han superado a los niños! ¡Todavía tendremos que competir en numerosas pruebas! ¡Esto se va a poner muy complicado para ganar dinero! ¡Esos niños están locos! ¡Se están metiendo otra vez en la visión de la muñeca! ¡Fijaos! ¡Han pasado la prueba pero se están metiendo de nuevo! ¡¿Qué hacen?! ¡¿Qué hace ese niño?! ¡Está loquísimo! ¡Está loquísimo! ¡¿Pero qué hacen esos niños?! ¡Están entrando de nuevo! ¡Les va a matar! ¡Les va a matar! ¡Pero si ya había superado a los niños! ¡Eh! ¡Pero ¿por qué ha hecho eso?! ¡Pero niña! ¡Ven pa' aquí! ¡No te metas ahí! ¡Vale! ¡Ya hemos superado el nivel TIC, chicos! ¡Parece que todos los jugadores han llegado al final! ¡O han fallecido! ¡Está loco, niños! ¡Se van a meter en la visión de la muñeca del mamá acá! ¡Bueno, ahí hay ellos! ¡Tom! ¡Céntrate! ¡Estamos en una prueba de concentración! ¡Estamos en la prueba de la galleta! ¡Aquí tenemos que tener mucho pulso de estresa! ¡Y además de eso, mucha concentración, chicos! ¡He seleccionado el triángulo, que es la figura más fácil! ¡Hemos llegado a la segunda prueba, chicos! ¡La prueba de la galleta! ¡Tendremos que cortar una galleta de la forma que nos vaya indicando! ¡Y no se puede romper! ¡Si no se rompe, morimos! ¡Tom! ¡No es solo cortar una galleta! ¡Sino que lo que tenemos que hacer es muy delicado! ¡Muy despacio, Tom! ¡Muy despacio! ¡Con el curso! ¡Muy despacio! ¡Puquita pulso! ¡Yo tengo el pulso pulso! ¡Puquita pulso! ¡No tenemos que hacer un triángulo! ¡Como metamos la pata, vamos a morir! ¡Déjame a mí, Tom! ¡Déjame a hacer a mí! ¡Tú quita! ¡A ver, los días, irnos muy despacio, chicos! ¡Lo tengo hecho! ¡Sí! ¡Ha hecho la galleta, Tom! ¡La hemos conseguido! ¡Ven! ¡Ven! ¡He cortado la galleta y ahora me la voy a comer! ¡Qué rica la galleta! ¡No! ¡Eso no! ¡No te la comas! ¡Si te la comen, morimos! ¡No te puedes comer esa galleta! ¡Vamos a mostrar la galleta! ¡Vamos a comer la galleta, Tom! ¡Tengo mucho hambre! ¡Quiero galleta! ¡Quiero galleta! ¡Que no, Tom! ¡Que no te puedes comer la galleta! ¡Si te comes la galleta, vamos a morir! ¡No! ¡Y ahora llega una de las pruebas más complicadas, chicos! ¡Estamos en la noche! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Necesitamos alianzas! ¡Necesitamos alianzas! ¡Llega la noche! ¡Nos pueden matar! ¡Tom! ¡No veo a Piggy! ¡Ha debido morir! ¡Piggy ha muerto, chicos! ¡No tenemos alianza! ¡Los niños con los que habíamos hablado al inicio del juego han muerto todos! ¡Nos hemos quedado solos! ¡Tenemos que hacer un plan! ¡Hay que escapar, chicos! ¡No nos podemos quedar aquí! ¡Debemos escapar! ¡Todos tienen un pase de baseball! ¡Y esto es muy peligroso! ¡Yo voy a hacer escapar, chicos! ¡No quiero pelear con nadie! ¡Quiero escapar! ¡Tom! ¡Tienes razón! ¡Lo mejor que podemos hacer es escapar en la noche! ¡No pelees con nadie! ¡Son muchos contra ti! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Ahora llega la noche y se van a pelear todos! ¡Escapa! 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 ¡Mira a los niños detrás del muerto! ¡Hay alianzas! ¡Quieren matarlos a nosotros, por favor! ¡No pelees! ¡No pelees! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Escóndete detrás de las camas! ¡Ay! ¡Llevo un niño detrás! ¡Me quiero matar con el madre! ¡No pelees! ¡No me quiero matar! ¡Me quiero matar con el madre! ¡Sale! ¡Sale! ¡Escapa! ¡Hay que aguantar los 70 segundos, Tom! ¡Vamos a meternos detrás de las camas! ¡Intenta escapar, por favor! ¡Intenta escapar, Tom! ¡Ahí! ¡Está bien, bien! ¡Vamos! ¡Sale de aquí, por favor! ¡Sale de aquí, Kira! ¡Nos están persiguiendo! ¡Esto es muy peligroso! ¡Malditos niños! ¡Eso sabía que no se hacen! ¡Es el todo contra el uno! ¡Eso no vale! ¡Llevamos a un niño justo detrás! ¡No pares, Tom! ¡No pares! ¡Tenemos que escapar! ¡Ten mucho cuidado! ¡Y sobre todo no vayas donde está el grupo! ¡No vayas donde está el grupo! ¡Tenemos de tener mucho cuidado, chicas! ¡Esto es muy peligroso! ¡Usted va a venir una manada de niños contra mí! ¡Y yo estoy solo! ¡Como tenga mis amigos de mi país, que confesos vais a enterar! ¡Os vais a enterar! ¡Tom! ¡No es momento de hacer venganza! ¡Ahora mismo tenemos que escapar! ¡Huye! 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 ¡Los niños van contra nosotros y van en grupo! ¡No podemos enfrentarnos a ellos! ¡Son muchos! ¡Ay, me siguen perdidos de niños! ¡No pares de perseguirme, chicos! ¡Estamos en peligro! ¡La noche todavía sigue! ¡Aaah! ¡Todavía quedan muchos segundos! ¡Tenemos que aguantar que... ¡Tenemos que vamos a dos detrás! ¡Y hay una pelea de niños! ¡Fijaos! ¡Quedan muchos segundos! ¡Aguantan! ¡Por ahí no vayas! ¡Por ahí no vayas! ¡No! ¡Te has metido en un lugar equivocado! ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Te has metido en un lugar equivocado, Tom! ¡No! ¡No te lo dije! ¡No te lo dije! ¡¿Qué haces? ¡Te lo dije, Tom! ¡Esa no era la zona! ¡Había otra zona libre! ¡Te has metido donde estaba la alianza más grande! ¡Donde estaba el grupo mayoritario! ¡Habíamos aguantado los 90 segundos y me has matado justo en el último segundo! ¡Qué mala suerte! ¡Hemos perdido todo el dinero! ¡Sí que te lo dije! ¡No te metas donde está el grupo grande! ¡Había una alianza muy fuerte! ¡Y nosotros estábamos solos! ¡Tenías que haberte metido encima de la litera! ¡Hemos metido la panas, chicos! ¡Hemos perdido! ¡Y ahora vamos a ver quién gana el premio! ¡Hemos perdido todo el dinero! ¡Seguirá gritado! ¡Y con muchas ganas no he podido ganar el juego del calamar! ¡Ahora según los que no se ve quién será el ganador! ¡¿Con quién se llevará todo el dinero?! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué envidia! ¡En la siguiente prueba los niños tendrán que subir a la torre! ¡A ver quién es el más rápido, chicos! ¡Tienen dos minutos para subir! ¡A ver quién llega antes a la cima, Tom! ¡Vamos a verlo! ¡Los niños tienen dos minutos para subir a la siguiente prueba! ¡Fijaos! ¡Hay una carrera de obstáculos! ¡Y esto es muy peligroso, chicos! ¡Los niños se pueden caer a vacío! ¡Es muy peligroso, Tom! ¡Es una carrera de plataformas! ¡Este niño lo está haciendo muy bien! ¡Y bastante despesa! ¡Para ha llegado a un punto en el que no se puede tirar si no va a morir! ¡Quédate ahí, niño! ¡Quédate ahí! ¡Tiene que haber otro camino! ¡Aaah! ¡Yo no sé quién pueda! ¡Esos niños están peligrosos! ¡Cómo se caigan de esas plataformas van a morir! ¡Hay que tener mucho cuidado, chicos! ¡Aquí van a quedar muy pocos niños! ¡Esta prueba es peligrosa, chicos! ¡Ay! ¡Este niño, ¿qué está haciendo? ¡No te subas a él o te vas a caer! ¡Pero no te subas a él! ¡Para que qué estás haciendo, qué elemento! ¡Esta gente está jugando con fuego! ¡Va a acabar muriendo! ¡Lo que hay que hacer es salvarse, chicos! ¡Sólo no sé quién pueda! ¡Todo! ¡Fíjate en este! ¡Es muy veloz! ¡Lo está haciendo todo a una velocidad tremenda! ¡Lo está haciendo muy bien! ¡Y ahora se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Pero ahora vuelve! ¡Se ha parado, chicos! ¡Como va primero! ¡No tiene necesidad de acabar el circuito! ¡De esta manera no pasará la masa! ¡Todo que hay unos pocos segundos! ¡Deben de llegar a la cima! ¡Todo los que llegan a la cima continuarán en el juego de calamar! ¡Y ahora vienen pruebas muy complicadas! ¡Viene tira! ¡Viene todo! ¡Viene también el salto de trampolín! ¡Estos niños tienen mucha destraza en el salto, Tom! ¡En cambio tú seguramente no tuvieses tanta! ¡Hurviésemos muerto en estas pruebas seguramente! ¡Fíjate cómo salta a este niño! ¡¿A qué amigo hace?! ¡A mí la prueba que más me fastidia es la del salto! ¡La que tiene que dar saltos en una batería de hielo! ¡La h se te cae! ¡Te puedes caer al pozo y te puedes morir! ¡Te puedes morir! Tom, pero esa prueba aún no ha llegado! ¡Esta es una prueba de saltos de plataformas! ¡Pero aún no ha llegado la del vídeo! ¡Esa es más tarde! ¡Ahora estamos en la prueba de la cuerda chicos! ¡Ya sabéis! ¡Dos equipos! ¡Estamos en la prueba de la cuerda! ¡Los niños que aún quedan vivos van a tirar de la cuerda por equipos! ¡El equipo que consiga tirar al otro alfoso ganará! ¡Claro Tom! ¡Es el clásico juego de la cuerda del colegio! ¡Dos grupos y dos niños ahí tirando de la cuerda! ¡Solo quedan cuatro de este grupo! ¡Así que vamos a ver quién es el más fuerte! ¡Aaah! ¡Aguantad niños! ¡Estos son los buenos! ¡Jamás iré con el que me ha rotado! ¡Ese niño era muy malo! ¡Vamos! ¡Tenéis que aguantar! ¡Están aguantando Tom! ¡Fíjate! ¡No hay ningún grupo que de momento está muriendo! ¡Como son dos y dos! ¡Están aguantando más o menos las fuerzas! ¡No ha muerto nadie! ¡Esos niños son muy fuertes! ¡Están aguantando tirando la cuerda! ¡Fijaos! ¡Todavía van a caer unos pocos vivos! ¡Y si caen ahí van a morir chicos! ¡Fijaos en el foso! ¡Como caigan ahí van a morir! ¡Tienen que aguantar! ¡Criado 8 segundos! ¡Aguantad niños! ¡Aguantad! ¡El dinero todavía los puedes ganar! ¡Tres segundos chicos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Han aguantado! ¡No ha muerto nadie chicos! ¡Ambos han superado la prueba! ¡Y han llegado a la prueba de los cristales! ¡Una de las más complicadas! ¡Esos niños han aguantado! ¡Los malvados no han podido con ellos! ¡Vamos niños! ¡Ya vuelto a vosotros! ¡Quiero que hagan ese predio! ¡Tom! ¡La prueba de los cristales es una de las pruebas más malas que hay! ¡Hay niños que se van a tener que matar entre sí! ¡Para conseguir avanzar en este... ¡En este puente de cristal! ¡Quedan muy pocos niños chicos! ¡Y queda la prueba definitiva! ¡El puente de cristal! ¡Y ya solo quedaría el juego del calamar! ¡En el que se maten entre ellos! ¡Sí! ¡Este niño está siendo valiente! ¡No! ¡No niño! ¡Intentado! ¡Intentado! ¡Tienes que pisar siempre donde se puede! ¡No se caiga el rapazo! ¡Solo queda uno Tom! ¡Solo queda uno! ¡Pueden pasar el puente! ¡Lo puedo hacer chicos! ¡Lo va a hacer! ¡No! ¡A muerto! ¡A muerto a todos! ¡A muerto a todos! ¡Nadie ha ganado todo el dinero! ¡A muerto a todos chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!